Esa fundamentalmente es del concepto de la salud como derecho. En el mundo hoy hay como una puja entre dos visiones. La visión de la salud como un derecho y la salud vista desde los intereses económicos. Es decir, la salud como una oportunidad de negocios, que quienes defienden ese modelo dicen que también después garantiza que sea un derecho. Pero nosotros observamos, por todas las experiencias históricas y todas las experiencias mundiales que estudiamos, tanto en nuestro país como en otros países, que eso no es así. Que cuando la salud realmente la toma como un derecho, primero el único capaz de garantizarla como tal es el Estado. Porque luego, cuando el mercado es el que ordena esto, la salud es vista más que nada como una cuestión de interés sectorial. Lamentablemente en nuestro país ese rol de organizador del Estado sobre el sistema de salud argentino se ha ido degradando desde hace décadas ya. No es un tema de hoy. Pero que hoy, lamentablemente, está entrando en una etapa, diríamos, definitiva, final de desorganización. El sistema de salud argentino está muy desorganizado. Y cuando el sistema está muy desorganizado, el que pierde es el ciudadano. Porque es el que no puede recibir en forma más o menos equitativa las prestaciones de salud a las cuales tiene derecho. Cuando el Estado está bien organizado en este sentido, se puede sentar con los grandes sectores, por ejemplo, de la industria farmacéutica. Y negociar mejores precios. Cuando esto está desorganizado, la industria farmacéutica le vende a un precio a un intendente, le vende a otro precio a la provincia, a otro precio a la obra social, a otro precio. Y así, lógicamente, el capital siempre busca la máxima ganancia. Van sacando réditos de esa gran desorganización.